Para llegar al cultivo sin agroquímico no es muy fácil porque hay una buena cantidad de camas de semillas de maleza, entonces lo fuimos eliminando a través de barbechos con herramientas adecuadas. Sembramos y el tiempo nos acompañó y hoy llegamos a la finalización del propósito que nos habían invitado las autoridades, así que, bueno, felices, así que estamos en plena choqueda ahora. Vemos que la superficie de cultivo es bastante importante. Sí, porque en realidad no sabíamos, teníamos la expectativa en cuántos lugares íbamos a repartir los choclos y bueno, dijimos más vale que sobre, no de que sobre. Y en el proceso hasta que están los choclos para su cosecha, ¿cómo fue el trabajo de mantener este lugar? ¿Cómo se organizaron? Bueno, el trabajo de, digamos, para mantenernos cultivos, hay herramientas desde que se usaban hace unos años atrás, ¿no es cierto? Con escardillados, con tractor, ¿no es cierto? Con escardillados dos o tres veces y eso fue todo. Libre de, digamos, no tenían fertilizante ni nada, solamente labores con herramientas convencionales. Libre de, digamos, no tieneäus. Libre de, digamos, el activated, solo, ¿no es ser Leaf. Libre de, digamos, Martín Libre de, digo, ¿no es cierto? Libre de, creo, la acc zona a la determinada joya, buenomente, no es marxas, Libre de, creo, la historia. Libre de, digamos, no es cierto. No se nos forra.